La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenos días, mi nombre es Mijael Fetter. Como productor y director de la película del documental Lata Autónoma, quisiera hacer unas cuantas explicaciones sobre ese trabajo. El video documenta la investigación científica-política que se desarrolló del 2002 al 2005 por universidades europeas y latinoamericanas, así como instituciones de ambos continentes, sobre el tema autonomía, multiculturalidad y desarrollo sustentable en seis países latinoamericanos, por encargo de la Comunidad Europea. Bueno, como metodología, se elaboró un cuestionario de 26 preguntas. Las preguntas se aplicaron de igual manera en los seis países Brasil, Panamá, México, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Y las preguntas concernientes a la autonomía son autogobierno, el Estado-nación, solución de conflictos, lo político y la organización. Y referente a la multiculturalidad, las preguntas se conciernen a la etnicidad y saber tradicional, lenguas y formas de comunicación, la religión y la educación. Y referente al desarrollo sustentable, es tenencia de tierra, un tema muy caliente, recursos naturales, economía, salud y vivienda. Y espero que con esta explicación se entiende mejor ese trabajo y espero que la gocen, que corra el video. Gracias. 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 O que os índios que moram nesta região são as pessoas que defendem realmente a natureza, respeita, respeitando o ambiente, porque isto, tudo isto, faz parte da sua tradição histórica, né? Então, até hoje, nós continuamos vivendo, trabalhando, sobrevivendo nesta natureza, sem matratar a floresta, sem depredar o meio ambiente. Se você pergunta a um líder comunitário na região do Alto Rio Negro, quem é o presidente da terra, provavelmente ele vai rir porque o conceito de propriedade sobre tierras no existe entre os povos amazónicos. É um uso, é um uso, é um uso de o criado. Todos que fazemos parte da creação deste mundo, temos o direito de usar as coisas e principalmente a terra, o ar, o água, dentro de certas reglas de reciprocidade. O que é o movimento indígena? O movimento indígena nasceu nos anos 70 para defender o território e as tierras indígenas contra o avance do desenvolvimento. que foi, no entanto, levado por o movimento brasileiro e o governo militar brasileiro, algo como uma marcha para a Amazônia e a substitução da população indígena por uma população brasileira do nordeste na zona frontera. O que foi, no entanto, levado por uma população indígena na região do Rio Negro? O que foi, no entanto, levado por 15 anos de luta, no ano de 1998, que o governo federal reconheça todo o território habitado atualmente por povos indígenas no Alto Rio Negro, como terra indígena, que significa, no contexto brasileiro, um território exclusivo para o uso permanente dos povos indígenas, aunque legalmente permanece como uma terra da Federação da União Brasileira. Esta victoria de ter um território continuo de mais de 100 mil quilômetros quadrados, que abarca não somente aquela parte poblada permanente por os povos indígenas, mas também as tierras interfluviales que têm muita importância para a caza, para a pesca, para a recoleção de recursos. Tudo isso hoje é terra indígena e significa uma vitória que dá uma visão do futuro como um sistema de povos em contexto amazônico, sem ter que lutar cada uma, cada comunidade por sua própria terra. Música 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 Se usa cada vez mais paneles solares para ter fontes energéticas, para radiofonia, por exemplo, para uma radiocomunicação entre as comunidades. Música 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 También en la área de la alternativa económica, que se pudiera buscar un medio alternativo para que las comunidades pudieran permanecer en las propias comunidades sin procurar mucho la salida para la ciudad. Una cosa que dejé claro en el apoyo cuando hablé con el pessoal y cuando reclamaron de transporte, de comunicación y otras cosas, creo que fue falta de conocimiento de la realidad de una región para otra. Un problema en la relación de los pueblos indígenas del Alto Río Negro sigue siendo el uso adecuado de los recursos escasos. El pescado es la parte más importante de la dieta de los pueblos en el Alto Río Negro y con la introducción de una nueva tecnología, utilizando redes hechas de nylon, se ha aumentado muchísimo la capacidad de pescar y sobrepescar a los ríos. Existe un problema de cómo adecuar nuevas tecnologías a la reproducción natural de los peces. Aquí el deus hizo la primera danza, el primero da bucurí, donde juntó varias comidas, varios bens. Convidó a los otros, él hizo una festa de la bucurí, el primero de la bucurí con Juru Parí. Los pueblos indígenas del Alto Río Negro, que han pasado por diferentes etapas de evangelización, generalmente vinculada a explotación económica de la región y antes todavía a las redadas para esclavizar los indios y para llevarlos bajo Amazonas. Por un lado, existe una influencia omnipresente de la misión católica en la región y por otro lado, el gran deseo de los pueblos indígenas de revalorizar su propia religiosidad. Existe actualmente un movimiento de malocas en que las comunidades vuelven a reconstruir estas casas grandes de importancia rituales, que es un símbolo de convivencia religiosa. Convidó a los pueblos indígenas del Alto Río Negro, que es un símbolo de convivencia religiosa. Convidó a los pueblos indígenas del Alto Río Negro, que es un símbolo de convivencia religiosa. Nosotros no dependíamos de nadie. Nosotros teníamos nuestras propias autonomías de nuestros gobiernos que administrábamos. Y por lo tanto podemos afirmar que la palabra autonomía es una palabra vieja, es tradición, es nuestra historia. Yo diría como el Zayla que habla y después el Arga que interpreta. Es una de otra forma y esta es una práctica muy tradicional propia del CUNAS y nos permite dilucidar un poco el trabajo que se ha realizado en la práctica. Y prácticamente a mí me tocó coordinar el trabajo de Panamá. ¿Qué es el territorio? Territorio que significa la casa, el hábitat tradicional. Territorio que significa el cuidado que tenemos que tener cada uno de los espacios que significa un territorio. Grandes sitios sagrados que tenemos en los territorios, si no los cuidamos, realmente va a ser muy difícil de la sobrevivencia que podamos tener. Todas las áreas son lindas, pequeñas, no pasa de 2.000 y 3.000 personas. Y entonces cada comunidad tenía la misma situación, en la parte jurídica lo que el autogobierno, o sea casi es igual. Todas las comunidades tienen Zayla, es la autoridad del local y por lo tanto también esas 40 comunidades establecidas para tomar a CUNAYALA que representa a tres caciques nuestras que tienen una relación directa con el Estado Nacional. Es una área prácticamente controlada por los CUNAS, está en manos de los CUNAS y aunque haya conflictos en las fronteras pero prácticamente no es un conflicto serio que en otras áreas. La comunidad tiene profundos conocimientos, por ejemplo, como la relación que tiene que haber entre el ser humano y la naturaleza, saberes con respecto a las plantas medicinales, a los cantos sagrados y ceremonias. La tierra es la gran madre que nos sustenta, que nos da la vida y al cual finalmente nosotros vamos a regresar. Hasta ahora lo que más nos choca son las políticas de Estado que quieren introducir para explotar, por ejemplo, minas y recursos naturales no renovables que hay en la región y esto es choca al pueblo porque nosotros tenemos una práctica milenaria de conservación. Bueno, el indígena es un concepto que se ha manejado internamente, no tanto el término, sino cuando uno dice que es CUNAS ya puede considerar que es indígena y al mismo tiempo se maneja a nivel de idioma, que también entre las mujeres ha sido la mola que se identifica con el proceso indígena. La lengua de los pueblos indígenas debe mantenerse, pues es el alma del pueblo que forma su cosmovisión. Los efectos de la educación formal, hoy en día vemos que los profesionales, muchos de los profesionales, no sienten comprometidos con las prácticas culturales de nuestro pueblo. Prácticamente ignoran, ignoran y siguen el modelo pues de las cuales han sido educados, de esta forma fortalece a otras culturas y no la propia. La identidad de nuestros pueblos sí se discrimina por el desconocimiento de parte del Estado, de nuestros idiomas, en las escuelas oficiales, de igual manera nuestro sistema de salud, que aún no es del todo reconocido por nuestros estados. Yo pienso que tiene que haber una coordinación con el sistema de salud indígena, con el sistema de salud occidental, para que el trabajo sea efectivo y sea beneficioso para la gente. Bueno, los servicios públicos de parte del Estado son malísimos, ¿no? Y eso habría que mejorarse, pero los servicios públicos locales de la comunidad están bien organizados. Y hasta ahora, a nivel administrativo, no tuvimos ningún problema, porque estamos dentro de la estructura de poderes, yo diría, ¿no? El Congreso General de la Cultura y el Congreso Administrativo Político. Estamos ahí, detrás de nuestros líderes. Y además, a nivel regional, tenemos una ley fundamental, que prácticamente el Estado no reconoce. Pero el Estado que nos reconoce es la Ley 16, que nos permite ver la territorialidad bien limitada, jurídicamente establecida, y además el gobierno reconoce el autogobierno. Y en el avance de la política de la Comarca de Punayala, desconocido totalmente. Entonces, elaboramos nuestro propio reglamento regional. La ventaja ha sido tomar recursos naturales, además tener un desarrollo de acuerdo al territorio que fue delimitado. Entonces, es una ventaja para nosotros. Las dificultades que tiene ahora mismo la Comarca de Punayala todavía no han sido manejadas de acuerdo a las normas actuales, que consideramos que deben ser modificadas algunas consideraciones. Esas son las contradicciones que hemos visto el autogobierno de nuestra comarca. El dueño de la tierra tienen que ser los propios indígenas que viven en ese lugar, que usufrutan la tierra, los productos que hay en ella. En el momento que un pueblo dependa en la producción del otro, no podemos hablar de la autonomía. La autonomía comienza con la producción, con la comida. El principal símbolo de nuestra religión es la casa, el nega. Es el símbolo de unidad y es el símbolo a través del cual nosotros invocamos al gran padre y a la gran madre. La vivienda tiene que ser una vivienda tradicional, utilizando los materiales de la región y de acuerdo al clima donde están viviendo la gente. Los símbolos compartidos han sido la bandera panameña. Este es uno de los elementos que en los últimos días ha sido un elemento identificador para el pueblo cuna dentro de los procesos que existe en el conflicto entre Colombia y Panamá. Los elementos que unifica, que identifica entre el pueblo cuna ha sido la bandera panameña. No queremos que nos den lo que necesitamos para vivir. Sabemos dónde está, sabemos cómo conseguirlo. Simplemente queremos la oportunidad de construir con todos ustedes. Es decir, el movimiento indígena no va a ningún lado si solo lo hacemos entre los indígenas. El pueblo Mije se encuentra distribuido en una región muy accidentada desde el punto de vista geográfico. Este es uno de los 16 pueblos del estado de Oaxaca, que es uno de los estados con mayor población indígena en México. Las dificultades que enfrentamos nosotros las comunidades indígenas es que el estado han tratado de meternos a un partido político. Nosotros vemos que hay más desventajas. Un partido político siempre va a buscar intereses grupales. Y nosotros siempre respondemos a los intereses de la comunidad. Nosotros hemos considerado, como vulgarmente se dice, el partido sirve para partir. Entonces, aquí nos damos la idea de que no sirve más que los intereses del gobierno, sirve a los intereses del estado y no beneficia nada casi a las comunidades indígenas. Un indígena es natural de una comunidad, de un pueblo, ya sea Mije, Zapoteca, Chinanteca, somos indígenas. El hecho de ser los primeros en poblar estas tierras que ocupamos actualmente. Un indígena es aquel que tiene su propia autonomía, tiene su propia lengua, tiene su propia forma de vivir, forma de organizarse en las comunidades, de trabajar sus parcelas de manera autónoma. La lengua propia debe mantenerse porque está viva, porque eso somos nosotros. Con la lengua expresamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Manifestamos nuestra diferencia y nuestra coincidencia. Unos somos hablantes en zapoteco, otros son hablantes en lengua chatina y otros en mixteco de la costa. Ese es en cuanto a la región de la costa. Estando aquí en el valle, pues es otra lengua la que se maneja. Pero si tenemos un poco más de conciencia, todos los indígenas somos iguales ante la ley. Efectivamente hay ciertas diferencias, pero no es un racismo que nos hace pelear, sino más bien es la diversidad entre nosotros. En donde existe esa discriminación es con la gente hablante de la lengua española, o bien dicho personas que nos consideran de esa manera. Tal vez los indígenas nos pueden considerar que somos personas que tenemos bajas culturas, pero viéndolo más al fondo, los indígenas son los que poseen mayor número de culturas que los españohablantes. La tierra, como principio de vida, es la madre de nosotros, es la que nos da el alimento, es la que nos abriga y es la que finalmente nos recoge en sus entrañas. En la mayoría de las comunidades indígenas, por la misma situación de dominación que ejercieron los españoles a través de los dominicos, pues se ha dado una especie de sincretismo. En todas las comunidades, bueno, existe ahora un santo patrono a quien se celebra la fiesta, pero más que celebrarle la fiesta al santo patrono, generalmente se organiza la fiesta para fortalecer las identidades de los propios habitantes de la comunidad. Los curas han tratado de acabar con nuestra cultura, con nuestra creencia, con nuestra vida, porque es parte de nuestra vida, eso somos nosotros. Y ellos siempre han tratado de imponer su Dios Todopoderoso. Las religiones cristianas, pues es una política que viene de parte de los frailes desde un principio y es una imposición que se está haciendo a las comunidades indígenas. Aunque esto es una combinación, porque los indígenas también se han apoderado, se han enajenado en ese sentido, tomando los ídolos, tomando las imágenes en las iglesias, le predican cierta fe, pero no dejan de predicar también su propia religión, a los cerros, a los ríos, a los llanos, a los bosques. Entonces aquí se practican las dos cosas al mismo tiempo. Es casi un misterio lo que hacemos nosotros, es misterioso, porque los viejos nos explican las razones por qué ese sacrificio, porque es la boca de la tierra. Ahí está, digamos, el receptor de nuestras intenciones, de lo que queremos nosotros, de lo que pedimos nosotros, de lo que quisiéramos tener. Por eso la montaña es también sagrada para nosotros. Los pueblos indígenas han asumido estas herencias, las han sincretizado, las han hecho propias y se posesionan ellos de sus propias tradiciones. En Chiapas, por ejemplo, lo que menos ve uno es al sacerdote cuando de religión se trata. Y los cambios, por ejemplo, de bastón de mando hechos en las iglesias constituyen elementos que toman parte de lo que es la sacralidad religiosa con la sacralidad de ellos, la que ellos han estado integrando a lo largo de estos cientos de años. El Estado Nacional ha utilizado varios instrumentos para imponer lo que es la cultura nacional. Uno de ellos es la instrucción pública y la castellanización, en el caso de América Latina. El ejército también constituyó un elemento para romper con las tradiciones y las culturas indígenas. El otro tiene que ver con la centralidad del Estado en lo que es la administración de la justicia, en lo que es la gobernabilidad. Y finalmente la religión, que fue también un instrumento de dominación y de apunturación del mundo indígena. En las actuales condiciones de neoliberalismo, las ventajas de un gobierno local propio están inmersas en lo que sería la participación tanto de pueblos como ciudadanos en la solución de sus propios problemas. El conflicto autonómico, particularmente en Chiapas, pero se presenta prácticamente en todos los territorios indígenas, es que el Estado mexicano ha reaccionado de manera violenta contra las aspiraciones autonómicas. No solamente le dio la espalda a los pueblos indios, sino que también aplicó la misma política del régimen priista que es la contrainsurgencia. acabar con todas las experiencias de autonomía. Esto creo que está en la mente de los estrategas de la guerra llamada de baja intensidad, que yo llamo de guerra de desgaste, una guerra irregular que se practica en contra de los pueblos indios de México. Formalmente, el mando del EZLN es el mando militar. Realmente, el mando del EZLN son las comunidades. Y el problema de la relación con las comunidades es el problema de la relación entre dos formas de hacer política, en concreto, en dos formas de tomar decisiones. La forma de una organización político-militar donde hay un mando que toma la decisión y luego verticalmente, hacia abajo, se empiezan a cumplir las cosas. Y las formas de toma de decisión en las comunidades donde es la comunidad del colectivo, ahora sí que todos los que toman las decisiones y simplemente designan a quién se va a encargar de operarlas. Las características de los gobiernos indígenas actuales son, en el caso de Chiapas, las juntas de buen gobierno, que son un estadio superior en la experiencia autonómica zapatista y que constituyen un elemento que centraliza en cinco regiones indígenas los distintos gobiernos municipales. El zapatismo ha contribuido muchísimo en lo que podría ser el espíritu de las autonomías. La idea de que hay que convencer y no vencer, la idea de que hay que bajar y no subir, la idea de que hay que mandar obedeciendo. Entonces le decimos a la gente, vengan, nosotros no podemos salir, pero vengan y vamos a hablar. Ahora los queremos escuchar a ustedes y que nos digan qué piensan de nosotros y qué piensan de sus problemas, pero sobre todo qué piensan de nuestra propuesta, nuestra propuesta de construir otro país sobre las ruinas de este país que nos heredaron. Paradójicamente quienes pensaban que los indígenas eran los sectores más atrasados han dado el ejemplo extraordinario al poner en práctica todos estos principios de gobernabilidad que me parecen lo último de la modernidad. Entonces decíamos, el país ya se cayó, no vamos a hacer por apuntalarlo. Ya aquí están los escombros y lo único que estamos peleando es que este señor quiere vender los escombros como cuando derrumbas un edificio vendes el cascajo. Y nosotros no debemos permitirlo que venda eso y debemos que agarrar esto que se cayó y ver qué sirve y sobre eso volver a construir algo tan sencillo como construir otro país. Ni siquiera estoy hablando de comunismo, reconstruir el país. Que nosotros decimos, nosotros no queremos tomar el poder, nosotros queremos reconstruir el país. Finalmente es más, más lejos que el poder o que un sistema social o que un gobierno. Por eso nosotros decimos, nosotros estamos por encima de los partidos políticos porque vemos más lejos. Y pensamos que en eso coincidimos con esa sociedad civil, que esa sociedad civil no ve tanto el problema de quién es el gobierno o cuál es el sistema político que está, sino que sí aspira a otro país. Actualmente en México no existen partidos que realmente estén representando a los pueblos indios. Nosotros pensamos que, por ejemplo, en concreto el pensamiento de izquierda ha sido uno de los más ricos en la historia de la humanidad frente al poder. y uno de los más pobres cuando está en el poder. ¡Viva su comandante Marcos! ¡Marcos! ¡Estamos contigo! ¡Te lo dice una mujer mexicana! ¡Hasta el último momento estaré contigo en la lucha! ¡No le tengo miedo al ejército del gobierno! ¡Champos! ¡Champos! ¡Más potentes! ¡Fuele el ejército de él! ¡Fuele el ejército de él! No hay a veces verdugo más terrible de las comunidades indígenas que los propios indígenas. Y esto lo ha entendido muy bien el ejército mexicano que ha escogido el camino de la contrainsurgencia guatemalteca de tal manera de que recluta jóvenes indígenas para reprimir a indígenas. La cuestión del dicho popular de que la cuña debe ser del mismo palo es entendida claramente por los ideólogos de la contrainsurgencia de tal manera de que en ocasiones vemos lapidarias consideraciones de indígenas sobre indígenas incluso sobre el color o sobre la cultura. Claro que existe también un tipo de racismo hacia lo que podrían ser los mestizos. Y en ese sentido particularmente entre el liderazgo indígena existe algún tipo de consideración de que nosotros somos superiores. Pero esto es realmente menor a comparación de lo que podría ser el racismo institucional y de Estado. En 1992 se agrega un elemento muy fuerte que es difícil todavía de analizar hasta qué punto influyó en 94 en lo que fue el primero de enero de 94 que es la celebración de los 500 años los 500 años de resistencia. Esto despertó en las comunidades indígenas un orgullo pues sobre su pasado pero también una rebelión frente al manejo que estaba haciendo el poder de esos 500 años. Recuerda que entonces se manejaba los 500 años del encuentro de dos mundos y para las comunidades indígenas ese encuentro había sido brutal. Se trataba realmente de algo para dominar y de una campaña de exterminio a la que habían resistido desde hace 500 años. Entonces ahí el elemento indígena propiamente indígena y toda la tradición cultural adquiere su forma más belicista o más beligerante por ponerlo de esta forma donde espontáneamente las comunidades indígenas empiezan a recuperar todo su pasado de lucha y de resistencia primero como respuesta a esa mentira cultural del encuentro de dos mundos y después como posibilidad de cambiar de volver a retomar la historia o volver a traer como dicen ellos a los muertos de antes a luchar por los muertos de ahora. Debido a la naturaleza de las distintas categorías básicas de la investigación se puede intentar desarrollar distintos contenidos al término sustentabilidad por ejemplo cuando hablamos de la tierra eso es un ejemplo muy evidente tierra de inensia permite la tierra de inensia la integralidad del territorio de los indígenas o lleva el régimen autónomo de tierra de inensia a algo que se llama aquí desmembramiento territorial no sé si la palabra es autoentendible la autonomía la autonomía debe ser la aspiración de todas las etnias de la costa atlántica el primer gobierno autónomo que se tuvo funcionó porque no era un grupo perteneciente a un partido político nosotros diferenciamos cuatro niveles de autogobierno lo comunal lo territorial lo municipal lo regional y lo nacional estos cuatro niveles de autogobierno deberían estar interrelacionados con el estado nacional nuestras leyes van a tener una más fuerza de autonomía van a tener un mejor concepto de autoestima y una mejor identidad y una total identidad para el mundo si somos verdaderamente autónomos y estamos muy orgullosos de nuestra ley de autonomía lo que si estamos avergonzados es de poder de tener una ley tan excelente y no poder gozar esos reconocimientos debido a la falta de voluntad de los diferentes gobiernos nacionales que hay que hemos tenido en este país solo el nombre autonomía pero el gobierno central no regional que no ayuda pero dicen que autonomía yo sé que es autonomía pero lamentablemente cada vez cada vez que reelegimos o elegimos un gobernador o un líder ellos se preocupan más de lo que es el pago o de beneficio propio y no del pueblo en general eso es lo que yo veo entonces la autonomía en este caso se va fracasando un poquito más y más y más y el pueblo se está metiendo en más crisis en más crisis Los Garífunas tienen problemas territoriales graves. Ninguna de las comunidades de Garífunas están tituladas. Y uno de los problemas más graves ha sido la frontera agrícola, donde entran los teratenientes, hacen lo que se les dé la gana, y al parecer nadie les puede parar. Entonces la situación está tan crítica que aquí uno está diciendo, las comunidades están diciendo, si el gobierno no los para, entonces van a haber confrontaciones porque la gente ya está cansada y los inversionistas aprovechan las dificultades que hay dentro del gobierno regional para hacer lo que a ellos les parece, que no necesariamente es para bien de las comunidades. Los conflictos que se presentan en la región en muchos casos son producto de las políticas del Estado Nacional que promueve y fomenta el avance de la frontera agrícola y las prácticas muchas veces son antagónicas con la forma de vida de la gente del Caribe nicaragüense que han vivido siempre en armonía con la naturaleza. Sin embargo, esto ahorita lo acaba de salvar la nueva ley de demarcación territorial que ha salido cuando vuelve a remitir de que las autoridades comunales se van a elegir de acuerdo a sus formas y tradiciones ancestrales. Eso lo vuelve a retomar y vuelve a ponerlo en el tapete, a decirle a las autoridades electas por una ley o la aplicación de la ley, les está volviendo a decir que respeten las formas y las tradiciones comunales para poder accesar al poder político. Entonces, ahí hay algunos problemas porque, mentira, nadie quiere ceder el poder y el poder político es una forma de acceder a poder. Y sí hay algunos problemas porque muchas veces no necesariamente cumplen con lo que dicen las normas para acceder a eso. El pueblo sumo o el pueblo mayana, como algunos prefieren llamarse, tiene serios problemas porque sus áreas han sido invadidas por la industria forestal y minera y, por ejemplo, en el caso de la minería han contaminado de una forma peligrosa los ríos y prácticamente la salud de los indígenas está expuesta a estos efectos contaminantes y nadie ha hecho nada por impedir esta situación. Por eso la comunidad reunieron con todos los pescadores de esta comunidad ¿Cómo va a mantener nuestro recurso de esta comunidad? Por esa razón le ponieron una veda, una veda de cinco meses. Con esa veda, el año pasado probaron y en mes de junio, julio, agosto, agraron bastante pescado. Y ahí está, va a poner siete meses de veda. Yo diría que ahí nosotros vemos el recurso pesquero y el recurso forestal como los dos más importantes, sin menoscabar otros recursos que resultarían beneficio económico inmediato para nosotros, pero que para aprovecharlo requerirían de cierto estudio, de cierta ley para asegurar que no tengan un daño ambiental que supera los beneficios que podemos recibir de ellos económicamente hablando. Prevalece dentro del proceso de autonomía si es que hacemos que la autonomía permanezca y no nos caemos en las trampas que se nos están muñendo como la situación que está viviendo el gobierno regional en este momento. Cuando los costeños, particularmente los mezquitos, los rama y los humo, también los criollos, plantean una autonomía de la costa atlántica, nosotros la entendemos como una actitud separatista. Y casi era un delito hablar de la autonomía en aquel momento porque respondía de buena fe a nuestros prejuicios. Si nosotros pensábamos que eso significaba la separación de la costa atlántica, lo cual es inadmisible, del resto del país. No fue sino hasta que entendimos que la autonomía de la costa atlántica no era la separación del resto del país, sino más bien la unidad de la nación. Pero además era una reivindicación justa, un derecho histórico cuyas raíces estaban metidas en el Caribe. Yo creo que en Nicaragua somos un solo país, un solo himno, un solo gobierno central, pero somos varias naciones, no solo las de los tránticos, en el Pacífico también hay regiones donde pueden ser autónomos también. Y no se contradicen, yo creo que se complementan totalmente. Y por eso decía que la unidad y el reforzamiento de Nicaragua viene desde la perspectiva del reconocimiento de que somos multietnicos y multilingüísticos. El principio fundamental de nuestra autonomía es la unidad en la diversidad. Nosotros consideramos que dentro de la diversidad étnica, de la diversidad lingüística, etc., hay suficientes elementos para construir una unidad. Y por eso hemos definido el principio fundamental de nuestra autonomía, como la unidad en la diversidad. Porque el indígena también es una persona, es un ser humano, igual que el blanco, igual que el negro, igual que todo. La autonomía ha iniciado, ha dado inicio a la democracia étnica que garantiza la participación de cada uno de los grupos étnicos en pie de igualdad en la construcción de la costa caribe de nuestro sueño. Sin embargo, hay una fuerte y gran discriminación a toda la costa caribe nicaragüense de parte del gobierno central. Pertenezo a la etnia negra, compartimos esta región con otras cinco etnias. Entre nosotros, si existe discriminación, no sé de parte de quién, porque nosotros como negros nos sentamos muy orgullosos de ser negros. El racismo se manifiesta de muchas maneras. Hay racismo institucional. Cuando las leyes dicen que solo X y Y personas puede tener acceso a un trabajo, a una cosa, entonces sí hay racismo. De todas maneras se manifiesta el racismo. Se manifiesta en una oficina, se manifiesta en la comunidad, en la iglesia, en todas partes se manifiesta el racismo. Considero que todos unidos, respetándonos y formando un solo cuerpo como costeño, podemos llegar en algún día a tener realmente la autonomía que nosotros hemos soñado y que los antepasados en cierto modo disfrutaron, pero que considero no se ha llegado plenamente a tener esa autonomía que nosotros soñamos. El proceso de autonomía es una lucha constante, que los costeños lo vemos como una alternativa para poder tener una vida mejor. La autonomía debe y tiene que ser como el aire, como el agua para los peces, el aire para las aves, debe ser para nosotros también los costeños. Si no llevamos esa concepción, es muy difícil que haya una autonomía. Pero si a la vez no hay una descentralización total en el aspecto económico y un fortalecimiento del capital, de todas aquellas empresas que sean en manos de costeños o en manos de las etnias, es muy difícil que haya una verdadera autonomía. Sería una autonomía coja y perjudicial, porque hasta los partidos si no tienen plata es muy difícil que triunfen. El territorio, para los pueblos indígenas, por lo tanto, constituye no un elemento secundario, sino un elemento fundamental, que se convierte en la base material económica para cualquier proyecto automónico. Para nosotros, el territorio, saqueo de las maderas y otros recursos que tenemos en la pobreza. Porque esas grandes empresas han venido a destruir nuestros mercados, que es la selva que tenemos. Nosotros no conocíamos qué era el dinero. Simple era un regalo que llevábamos entre todos los hermanos. Si el otro no tenía alimento, regalábamos, pero hoy no es. Si no le invitamos esto, nadie, nadie lo hace en esos montañeros. Entonces, para nosotros, ha sido una destrucción. Estas naturalistas, todo son de nosotros. Y por qué los petroleros, los blancos de afuera, pueden decir, es indígena. Indígena tenemos todo, como guardados, como banco, como proyecto, como todo en esa ciudad. Los más ambiciosos de los gobiernos precedentes de aquí, de Ecuador, de nuestros presidentes, y quieren sacar toda la riqueza que quieren llevar para ellos. Antes de que se abren los ojos, quieren sacar a esos petroleros. Nosotros sabemos todo lo que están haciendo. Antes eran nuestros ojos cerrados. Pero ahora estamos abriendo poco, después te van a abrir más. Las empresas petroleras, todo destruyen aquí. Ya conocemos lo que es. Ya hemos hablado. No al territorio de Sarayacu. Pero ellos no hacen caso. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Quieren aprovechar de nosotros? Después que entre la empresa, nosotros, ¿con qué vamos a quedar? La riqueza de nuestro territorio existirá. Nunca existirá eso. Ahora nuestros, las tierras, territorios, nuestros árboles, nuestros, todos los ríos, ¿igualan con dólar? No igualan nada. Yo soy 68 años, pero no voy a quedar con esto. Pero el resto, vea, aquí tienen esos aguas, aquí todas las señoritas van a cazar, van a tener hijos. ¿Eso con qué van a quedarse? Le dejan vacía y después de reír, ellos vamos a quedar aquí secas ya. Como van a quedar desiertos, sin árboles, sin oro, sin nada. Y vamos a quedar aguas muertas, montañas muertas, todo muerto ya. Van a morir, porque nosotros tomamos aguas vivas, las tierras sanas. No estamos acostumbrados a comprar la botella de agua. Aquí nosotros cogimos agua, tomamos. Ustedes tienen que ayudarse, los indígenas, aparte de indígenas. Nosotros somos cristianos también. No somos ni perros, no somos animales, nada. Los gobiernos pensan que son animalitos como los indígenas. Parece que dicen que no hay nadie. Esta silva virgen, no hay nadie, los indios. Todos tenemos indios, todos. Las amazonías, todas partes, puros indígenas estamos. Dentro de montañas también hay indígenas vivas. Gracias. Mi marido dice, no, dice, es que ¿a dónde sale? ¿a dónde va? Entonces yo tengo que conversar, diabuenos, digo, estamos haciendo esta organización de mujeres. ¿Para qué? Para nosotros salir en adelante. Y para nosotros también tener derecho, igual que los hombres, para tener en donde quiera, para hablar, dialogar, conversar, igual que ustedes. La asociación de las mujeres, la asociación de las mujeres del desarrollo comunitario, del desarrollo comunitario, Huarque y Cunaca. Hay más jóvenes que las señoritas participando en la educación. Tal vez del motivo sea porque todavía tienen ese concepto de que la mujer, no, o sea, no es necesario que la mujer vaya a estudiar, a recibir una educación, porque la mujer ya con pasar de tiempo se casa y más tiene que dedicar a cosas del hogar. Entonces no es necesario. Entonces esos criterios vienen desde mucho más antes. ¿Por qué el hombre tiene que ir a aprender a escribir o a leer? Porque el hombre tiene que firmar en las escrituras o en cualquier documento, entonces el hombre tiene que firmar, pero la mujer no. Eso es lo que es necesario que la mujer no. Para nosotros, como pueblos indígenas, el páramo es como una fuente de vida, sobre todo porque ahí está donde nace el agua. La gente está viviendo más por la agricultura y ganadería, pero dentro de estos sistemas de uso de los páramos hemos tenido problemas. Ha ido deteriorando el ecosistema del páramo, de ahí que como alternativa frente a eso hemos introducido la especie que no destruye al ecosistema del páramo, que son las alpacas. Entonces con ello tenemos ya áreas de reserva incluso para poder regenerar la cuestión vegetal y también poder conservar todo lo que es los recursos hídricos. Hídricos. Antes el indio era parte de la servidumbre básicamente y en esa medida en la medida que montan sus negocios, sus pequeños talleres, etcétera, se invierten también las relaciones de trabajo y surge, digamos, la figura del patrón indio o del indio patrón. Eso en una sociedad que no ha logrado todavía superar sus prejuicios y complejos, en una sociedad donde el blanco mestizo todavía asume su complejo de superioridad, genera conflictos y de hecho hemos vivido un proceso violento, porque la sociedad no ha aceptado fácilmente de que el indio, por ejemplo, ahora sea su vecino, que una familia indígena viva junto a una familia blanco mestiza. Yo como alcalde indio o como indio debo conocerme a mí mismo, pero también conocer al blanco mestizo en su visión, en su manera de pensar, sus tradiciones, sus costumbres. Igual la sociedad blanco mestiza debe conocer al indio, como es en esas dimensiones, digamos. Partimos en el año 96, yo ya fui candidato a la alcaldía y tuvimos una participación que fue exitosa desde el punto de vista del proceso como una nueva experiencia, presentando a un candidato indígena a la alcaldía en una sociedad como la que hemos dicho, era bastante difícil. Hemos discutido qué queremos hacer de nuestra ciudad y de nuestro cantón. Antes, quienes discutían qué hacer era una élite de ciertos sectores socioeconómicos de la ciudad. Mi posición ha sido el reconocimiento de los pueblos indígenas, más no de las nacionalidades. Nosotros conocemos los conceptos que está manejando CONAEI, de ir buscando una autonomía ya directa, que a nosotros nos ha parecido... ...y que no estamos de acuerdo. Yo creo que está llevando también a un conflicto entre nuestra sociedad, entre indígenas y colonos y mestizos, que eso podría afectar en una guerra civil. Yo me atrevo a decir eso. Ha habido un esfuerzo bien grande de parte de la CONAEI, en este caso, una política de parte de la CONAEI, porque ahora, de alguna manera, hablan de una interculturalidad, de alguna manera, hablan de la unidad y la diversidad, que hemos ido permanentemente diciendo, por ley está constituida aquí en el Ecuador la participación ciudadana, pero está en el papel, lo que no hay todavía una cultura de aquella cosa. El tema de la política, de la política económica, fiscalista, en este momento, esto está diseñado por el FMI. Las cúpulas transnacionales, los líderes de esas superpotencias, quieren pensar para todo el mundo. Por eso hay varias divergencias. Y no permite autonomía a los pueblos, no permite autonomía a sus países. Quieren imponer totalmente, siendo totalitarios como ellos lo que quieren. Entonces, estos, como ordenan, y estos otros, los que gobiernan, son títeres que van aceptando todo. Nunca están planteando cambios, sino más bien lo que digan, supuestamente, para tener un apoyo internacional. Ahorita está claramente, ¿no es cierto?, con la política de Bush. Alguien, si es que dice que no estoy de acuerdo por esto, entonces, hay que decir que es terrorista. Entonces, ¿qué quiere la gente? ¿Quiere bienestar? ¿Quiere libertad? ¿Quiere participar? ¿Por qué es un ciudadano de su pueblo y de su país? Hay que ir generando, yo digo, procesos de unidad entre los pueblos, respetando la diversidad. Entre una de las últimas conferencias magistrales, fue la que sostuvo Marlos Santi, dirigente y responsable del pueblo Kichas Arayaco. Ya le tocó analizar el problema de la militarización y las autonomías. Y él sostenía en su conferencia que la militarización es una amenaza para los pueblos indígenas. En el año 90, cuando aquí en Ecuador demandamos la plurinacionalidad, nos llamaban separatistas, divisionistas. El Estado ha utilizado la seguridad nacional como estrategia de defensa y guardianes de los intereses de las transnacionales. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Necesariamente hay que pensar cómo los pueblos indígenas, por más de 500 años criminalizados, odiados, despreciados, marginados, humillados, explotados, pues tengan derecho a decidir sobre su futuro y tengan derecho también a gobernar ellos mismos y por eso en este nuevo milenio hay un gran levantamiento de los pueblos un levantamiento por el poder y territorio imagínense a nuestros abuelos jamás permitieron que caminen las laceras de las ciudades no tenían derecho de entrar a esta plaza Murillo peor al parlamento y estamos a un paso de llegar al palacio de gobierno cuando el movimiento indígena latinoamericano dice por el poder del territorio queremos recuperar el poder para evitar que los inquilinos es decir el colonialismo interno no siga gobernándonos y no siga subastando al país somos partícipes de la vida de este pueblo este pueblo sufre sube falta de trabajo mucha gente casi toda la gente ha ido al chapare para encontrar una fuente de subsistencia el chapare no está en manos del gobierno boliviano políticamente territorialmente está en manos del movimiento cocalero los campesinos de la zona del trópico ahí se ve la imagen del hombre pobre con vestidos miserables flacos con rostros con rostros sufridos con gente que de veras no está bien yo quisiera que sea claro esto que los que viven en el chapare son pobres pero sobre todo políticamente en decisiones políticas el chapare está en manos de la embajada de Estados Unidos aquí hay un gobierno pero no es un gobierno autónomo esto es muy claro sobre todo en el chapare nosotros nos damos cuenta que en la mesa de negociaciones faltan dos actores que son los verdaderos protagonistas del conflicto y los actores son el narcotráfico y el gobierno de Estados Unidos yo he pedido abiertamente quiero hablar con el embajador de Estados Unidos que me acompañe la iglesia católica que me acompañe la defensoría del pueblo o finalmente la asamblea permanente de derechos humanos de Bolivia para explicar por qué es importante para la erradicación y buscar la delimitación de cultivos de coca para evitar una confrontación siempre ha habido espirales de violencia momentáneas creo que no ha cambiado mucho es probable que más bien la militarización está mucho más consolidada yo quiero decirlo hasta aclararlo de que esta coca es un planta natural para nosotros porque la coca es parte de nuestra cultura y nosotros siempre picheamos para trabajar así para todos trabajamos duro con coca y mascamos coca fuerte hay más fuerza en el oriente la gente puede vivir o sobrevivir pero no tiene para comprarse un cuaderno para su hijo no tiene para comprarse zapatos para poder andar es decir sin ingresos que le da de la coca la gente ahí no puede vivir es una actividad fuera de la ley podríamos decir siempre nosotros vamos a plantar coca hasta el final si es posible vamos a morirnos para defender el resto de coca porque esta coca nos da vida nos da valor nos da económico y nos da casi todo gracias y de un cato usted puede extraer un kilo un kilo de pasta base de coca y cuantos kilos de hojas le preguntaríamos al personal de directo pero participan también la fuerza de tarea conjunta que se llama y está conformada tanto por policías como por militares y tienen además algunas instituciones civiles como direco que es la dirección de reconversión agrícola que dependen del ministerio de gobierno también y dijeco que es el que hace el control de la comercialización de la hoja de coca hay dos sectores que tienen intereses contrapuestos y nosotros estamos operando en medio de ellos en la tarea de erradicación yo creo que es un conflicto en busca unos de mantener su coca o sembrar más y otros de lograr la erradicación la mayor cantidad posible y los que mueren en el conflicto son solo las personas humanas los campesinos o los militares son solo balas del cañón son los unos que meten los campesinos en la lucha y son los otros que meten los soldados en la lucha y son hermanos que se matan se hieren que pelean entre ellos pero no son ellos enemigos los unos de los otros son enfrentados por dos intereses que no están ahí y nosotros queríamos hacer mucho aporte desde el trópico de Ochabamba controlando los cultivos de coca controlando la comercialización y el gobierno también que aporte su parte de evitar cualquier ingreso de precursores a Bolivia y a las zonas productoras de coca y Estados Unidos que haga un aporte de realmente bajar la demanda en la cocaína estas fuerzas de tarea expedicionaria eran gente reclutada después de haber hecho su servicio militar y que tenían un plus económico pagado por la embajada de Estados Unidos de 100 dólares por cada soldado al mes los calificamos como expedicionarios y como mercenarios en realidad porque eran gente que estaba siendo pagada por un país extranjero en temas de injerencia nacional y además de que habían violentado los derechos humanos de muchas personas y que habían violentado de que habían violentado y que habían violentado no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, de cómo recuperarlas. Solo en algunos países están privatizadas o mal llamadas capitalizadas. Esas leyes llamadas capitalizadas solo descapitalizan al país, solo importan o exportan el capital en vez de importar el capital. Y eso está viviendo la gente y a eso se debe también la crisis económica. Por eso el movimiento indígena fundamentalmente se plantea recuperar el territorio, porque este recurso natural es de nuestros territorios, por tanto debe ser para nosotros. Esas recurso naturales primero deben beneficiar a los latinoamericanos y no a las transnacionales. Soñamos como pueblos que hemos sido víctimas, dirigentes que hemos sido detenidos, acusados, torturados. Creo que ya es hora de cómo el mundo entero se levante contra un imperio que hace tanto daño. No solamente contra un imperio, sino contra un sistema capitalista. El capitalismo ahora, lo que estamos viendo es que es el peor enemigo de la humanidad. Es el peor enemigo de la madre tierra, del planeta tierra. Es el peor enemigo de la madre 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 tierra. La FUL agradece tu asistencia. Gracias por ver el video.